Pero os voy a enseñar máquinas también cómo he podido comprarme este Rolex y cómo en 24 horas he hecho unos 10.000 dólares. ¿Queréis saberlo? Quedará en el vídeo y os voy a explicar el secreto. ¿Qué hora es, máquinas? Es hora de pillarse otro Rolex. Máquinas, una de las llamadas más emocionantes hoy. Cuando Rolex te llama que puedes comprar un reloj que has pedido, eso no sé cómo funciona el mundo hoy en día. Y cuando te llama a Rolex para que te gastes 15.000 dólares, vas tan contento directamente. Sin cuestión. O sea, es que estos relojes, aunque los quieras comprar, no puedes. Es tan difícil acceder a ellos. Pero tenemos buenas noticias, máquinas. Tenemos un Rolex nuevo y tiene mi nombre. Está allí. Hace tres semanas, dos semanas, me dijeron que podía obtener otro. ¿Más, no? Sí, lo ordené y ya está aquí, máquinas. Desde... Es Suiza, ¿no? Suiza. Sí, mi vida. ¿Cómo lo vas a saber de dónde viene el Rolex? La llamada de Suiza tiene mi nombre. Y máquinas, en este vídeo no solo voy a enseñar el Rolex, la experiencia de comprar un Rolex. Bueno, ya sé. Segundo que compro en la tienda. Los otros dos que tenemos, los compramos de tiendas de usados. Segunda mano. Segunda mano. Porque obviamente no podía comprarlo ahí en nuestra tienda. Bueno, es que el full que compré está descontinuado. Pero os voy a enseñar máquinas también cómo he podido comprarme este Rolex. Y cómo en 24 horas he hecho unos 10.000 dólares. Wow. ¿Queréis saberlo? Quedará en el vídeo y os voy a explicar el secreto. Voy a explicar una droga secreta. ¿Droga? Una droga secreta para el éxito. Estamos en Ceasar. Little Ceasar. Ah, no, Little Ceasar no. Estamos en Ceasar's Palace, en Las Vegas. ¿Dónde está Pucci? ¿Dónde está Pucci? Aquí está Pucci, mira. Todo el mundo pregunta por ti. ¿Por qué? ¿Cómo te ven? ¿Por qué no tengo Insta? ¿Por qué no tienes Insta, mi amor? ¿Qué me desaparecí? ¿Qué pasa con tu Insta? Ni idea. Se fue. Volverá. Volverá. ¿Cómo se les ocurren a los de Insta quitar la Insta a la famosa Pucci? No sabe lo que se pierde. ¿Estás lista, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Tú pagas? Ok. Invita a Pucci. Let's go. Máquinas, después de segundo Rolex ya te meten en el cuarto VIP. Este es VIP, ¿eh? El VIP. Este es el VIP que me gusta, a mí. Es más caro que los otros, ¿eh? Es más caro que los otros. Este es el VIP salsa. Este es el VIP de los barandas. Este mola. Este me gusta. Siento VIP ahora. Nice. Es la segunda vez que he oído esta experiencia. Pero la primera no está nerviosa. La primera está bien. La siente como un jefazo aquí, ¿sabes? Estoy listo para saltar la pasta. ¿Estás lista? Estás nerviosa, ¿verdad? Emocionado. No eres 10. Emocionado. Vale. Pero, Máquinas, de eso se trata la vida. De trabajar duro para superarse, para progresar. Y siempre te dicen que perseguir el dinero es malo. Y una mierda. Perseguir el dinero no es malo. No tiene nada de malo generar dinero. No tiene nada de malo cumplir sueños. No tiene mucho menos de malo impactar y ayudar a otras personas. Al final, si tú preguntas al 90... Hace esta pregunta a todo el mundo que veas. Oye, ¿de qué trata un negocio? El 99,9% de la gente te va a decir de generar dinero. Por eso no generan dinero. Un negocio trata de ayudar, de impactar, de solucionar problemas a los demás. Entonces, es cuando generar dinero. Cuando dejes de pensar en ti, en qué hay para mí, qué puedo hacer, cuánto puedo ganar, quiero generar dinero, quiero esto, quiero lo otro. Y empiezas a pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo solucionar problemas a los demás. Cómo puedo ser una herramienta, tener un conocimiento que otras personas no tengan para que puedan usar para solucionar un problema. Así es como acabarás en la sala de las cosas. Piénsenlo. ¿Ves en las casas relojeras? Aquí tenemos a Nueva Bestia. No nos pasa nada, no nos pasa nada. Lo que hacen las casas relojeras es que te agragan un acceso a la complicación. Aquí tenemos Rolex Sky Dueler con la Jubilee. Notar. La esfera es de oro blanco. Wow. Eso es un clase. Este no se mueve y tiene el mismo misel. Hola, mi amor. ¿Cómo te queda a ti el Sky Dueler, no? Me gusta. No me queda. Es el amante. Te queda mejor el tuyo, mi amor. Sí, pero me queda, de hecho. Bueno, no sé si estoy más emocionado. Si él lleva el reloj, lo van a ajustar por el reloj o por los chocolates sueltas. Los chocolates. Por cierto, quiero comentar lo que os he comentado antes que os iba a decir. Eso no tenía mucho sentido, comentar lo que os iba a decir. Me rende de la emoción. Máginas, ¿cómo he logrado hacer esto? Vamos, nos preguntaréis. Esto que dice que he hecho 10.000 dólares en un día, ¿cómo es? Técnicamente, que no va a pasar, no voy a vender este reloj, pero si vendiera este reloj, haría unos 10.000 dólares. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me venden estos relojes a mí también? Porque saben que no lo voy a vender. El reloj no quiere que compres y vendas, sino que compres porque te gusta y te lo quieres, te lo colecciones, ¿no? Pero máquinas, os voy a explicar una cosa. Lo que he dicho antes, es una droga que os va a dar el éxito. Todo el mundo vive sus vidas y realmente no son felices con la vida que tienen. Espera, dale. Son máquinas, como os comentaba, ¿cómo he logrado tener éxito? Es algo realmente simple, pero mucha gente no lo ve. Realmente la gente vive su vida y no es feliz y acude a vicios como el alcohol, las drogas, porno y la televisión para escapar. ¿Qué son todas esas cosas? Alcohol, drogas, porno, televisión. ¿Qué te da de todas esas cosas, mi amor? ¿Qué tienen en común esas cosas? ¿Alecciones? ¿Qué te da? ¿Te da placer? ¿Qué te da placer instantáneo? ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo busca ese placer instantáneo. Eso es el error. El high. El high. Sentirse bien en ese momento para escapar que realmente no son felices. Tú no encuentras lo que es. Si tú estás persiguiendo hacer esas cosas, tú lo entiendes, yo he estado ahí. Yo he perseguido inconscientemente emborracharme o beber alcohol. Quería que lo controlaba. No, no, solo eso me un par de copas. No había problema. Solo cuando salgo a cenar. Ah, ¿y por qué no las tomas? Realmente, como que lo acabas necesitando. Para obtener ese placer que te da sentirse un poquito borracho y escapar tu estado mental, ¿no? Pero realmente, os voy a decir una droga que os va a cambiar la vida. Que no tiene efectos secundarios. Que me la cambié a mí. Y que es indispensable. Indispensable. Para poder entrenar a tu cerebro a no querer esa satisfacción inmediata. Y hacer lo más importante en el mundo que es retrasar la satisfacción. Retrasar ese placer. Ser capaz de retrasar ese placer. Y no necesitar ese placer instantáneo. ¿Qué es crear un negocio mejor? Es saber retrasar el placer. Saber retrasar la gratificación. ¿Entiendes? ¿Por qué? Delay gratification. Si tú eres capaz de retrasar esa gratificación, eres capaz de construir un negocio. Porque un negocio que requiere que seas capaz de retrasar. Porque tienes que invertirle muchísimo tiempo, trabajo. Y cuando empiezas a generar dinero, no te lo puedes gastar. En la tarde, entrenar. ¿Vuelves a esta casa? ¿Has visto algún resultado? No. ¿Y eres capaz de volver al día siguiente y ir al gimnasio a entrenar? ¿Has visto algún resultado, amor? No. De hecho, no vas a ver resultados hasta que pasen meses, años. Y hasta que pongas fotos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si eres capaz de lograr conseguir resultados con el gimnasio y mantenerte día a día, vas a aprender a retrasar esa satisfacción, esa gratificación. Y vas a aprender cómo hacerlo. Vas a crear una disciplina brutal. Y máquinas. La vida no es ni más ni menos que aprender a hacer eso. Y el fitness te lo enseña. Y cuando aprendas a través del fitness, como hice yo, podrás aplicarlo en el negocio. Y me escribís muchos de vosotros DMs de que ya no os quiero ganar, quiero ganar. Que está genial. Si queréis que os ayude a elevaros de nivel vuestro mindset, vuestros hábitos, vuestro fitness, vuestros ingresos, mandadme un DMs, aquí tenéis mis Instagrams. Y decir, me quiero ganar. Pero ¿sabéis lo que veo en común, baby? Todos, mucha gente veo en común. Es que quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Pero si no, ¿no sabes manejar el fitness aún? ¿No sabes retrasar esa satisfacción? ¿Quieres el dinero ahora mismo? Y yo me escribí aquí y digo, mira, no voy a trabajar contigo. No soy tu coach. ¿Sabes por qué me encanta Rolex? Rolex me ha enseñado mucho. A mí que he implementado en mi negocio. Y la vida me ha enseñado mucho. Yo antes, tú antes ibas a mi página web y podrías comprar un plan mío automáticamente. Da igual quién eras. Ahora no. Ahora yo elijo con quién trabajo. Yo elijo las personas con quién trabajo. Y es muy importante ver el mindset que tienen. Entonces yo aprendí muchísimo máquinas y el fitness te va a cambiar la vida. Si no, es necesario, necesario. Te va a enseñar a retrasar esa satisfacción y te va a enseñar los valores que necesitas para tener éxito en la vida. Entonces, eso es lo que quería hablar en este vídeo. Luego, eso no va a tener miedo. Quien te diga que no tiene miedo, te está mintiendo. ¿Sabes qué le tengo yo miedo? Le tengo miedo a volver a dormir en el sol. Le tengo miedo a volver a ir al autobús. Le tengo miedo a no poder permitirme comer fuera. Le tengo miedo a todo eso. Le tengo pánico. Por eso me levanto cada día como si fuera pobre. Me levanto cada día como si estuviera gordo. Me levanto cada día como si no tuviera mujer. Me levanto cada día como si no tuviera conocimiento. Y trabajo en todo. Me levanto cada día como si no tuviera nada de lo que tengo. ¿Por qué? Porque yo he entendido, he llegado ya a entender que si yo dejo de hacer lo que me ha llevado aquí, vuelvo a donde estaba. ¿Tú qué te crees? Que si yo dejo mis hábitos, lo que hago cada día de levantarme pronto, empezar a recorrer a los vicios, al alcohol, drogas. ¿Tú crees que yo voy a seguir en esta posición? No te estancas. Muy rápido. No te estancas, amor. Caes para abajo muy rápido y vuelves a no tener nada. Ya. Bueno, aquí te vamos a grabar el... ¿Cómo se llama el... Unboxing. 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 Este fue mi primer Rolex comprado aquí en Rolex Máquinas. Mi amigo Francisco, muchas gracias. El mejor empleado de Rolex. Espero que esto lo pueda ver algún directivo de Rolex. Francisco, nominado para el mejor empleado de la... Primero vamos a por el segundo. Perfecto. A ver cuál es. Uh. Uh. Esto es como cuando en Navidad son cajas y cajas y no capas. Y nunca llega. Sin palabras. Tío. Precioso. Sky to the baby. De aquí al cielo. Wow. Oh, ahora sí. Perfecto. Me parece precioso. Y tiene el tiempo de España por adentro. Es que Francisco, cuando tenemos el tiempo de España, la ola de España y la ola de Estados Unidos. Las cinco. O sea, aquí son las ocho y veinte. Y aquí y allí son las... ¿Cómo lo leo? En el tránsulo, en la parte de arriba. Sí. Oh. Fucking hell. Este triángulo de aquí, ¿se ve bien ahí? ¿Ves ese triángulo? Sí. Está marcando la de cinco, ¿ves? Cuatro, seis. Es ese cinco. O sea, cinco y veinti... Oh, shit. Y el otro tienes veinticuatro horas para saber mañana y noche. O sea, cinco de la mañana. Sí, sí. Oh, vale. Que es veinti... Sí, claro. Vale, vale. Es súper complejo, ¿eh? De hecho, imagina, este es el rojo más con el mecanismo más complejo que tiene Rolex, el Sky Dweller. Es brutal. Te marca dos horas, te marca el mes. Aquí ves, es noviembre, el punto rojo. Sí. Noviembre. Y el día. Y el día, obviamente. Brutal. ¡Wow! Gracias. Imaginas, ¿cómo se siente poderoso saliendo de Rolex con un nuevo Sky Dweller? Madre mía, es el... No sé, es mi favor. Es mi favorito hasta ahora. Yo creo que es mi favor. Mira, mira, ¿se veía cómo brilla? No, 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 ahí se ve muy bien. Y mira cómo brilla. Y esto es oro blanco. Y en persona se ve distinto brutal. Máquinas, de verdad. ¿Cómo celebramos? O sea, vamos a ir a comer sushi, pero por favor, merece la pena, ¿vale? Todo el trabajo. Tomar por culo las fiestas, tomar por culo el alcohol, quitaros todas las distracciones, centrarnos en vosotros mismos máquinas, ir al gimnasio, fitness, conocimiento, levantaros pronto, acostaros pronto. Tío, merece la pena. Y yo he estado en ese estado de que me he querido emborrachar. Y lo entiendo máquinas, porque he estado ahí, me he querido emborrachar pensando que es la felicidad. Y si estás ahí, te entiendo. Pero necesitas cambiar eso. Tienes el camello. ¿Y cómo lo vas a cambiar? Es con hábitos, con el fitness. Es el primer paso. Cambiar, transformar tu cuerpo y tu mente y tus hábitos. Y luego vendrá el dinero. Luego vendrá el dinero. ¡Good job! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!